Música Así es que Gracias Música Música Doce meses tiene el año Hay fiesta por donde Mucha guerra quiere pinta Se formó la bellaquera Música Vamos a floreter a la fiesta Hasta que se rompa el cuero Venga mujeres bonitas Aquí están los tipiqueros Música Ya compré un culo grande La llana de cerveza Toqué muy para parquear Y para meter la ponchera Viviendo una chacalita Oh, una yeye Para compartir con ella Pinta de Zare 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 Oh, 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 oh A la borde le diré, no necesito de dieta cuando estamos tan contentos de ninguna vez abiertas Hay pinta para morena, pinta para cholita Si quiere levantar la mano, la que quiere pinta Pinta de saber, pinta de saber, pinta de saber Pinta de saber, pinta de saber, pinta de saber Pinta de saber, pinta de saber, pinta de saber Y dice, 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 dice Arriba, 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 arriba la mano Arriba, 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 arriba la mano Arriba, 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 arriba Invito a las pollitas que vengan a bailar Dos catagos flores, pita de balar Invito a las pollitas que vengan a bailar Dos catagos flores, pita de balar Pita de balar, pita de balar Pita de balar, pita de balar ¡Au! ¡Ay! ¡Mita, carajo! ¡Au, au, 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 au! Pita de balar, pita de balar Pita de balar, pita de balar ¡Ay! ¡Au, au, au! Gracias. 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 ¿Cuántos quieren cerveza? Ah, yo que iba a pagar, pero ya veo que es poquito ¿Cuántos quieren cerveza? Bueno, les voy a decir que ahí está la cantina y vayan a comprar cerveza, carajo Y dice, y dice, y dice, y dice, y dice, y dice, 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 dice Dice, dice, y dice, y dice, y dice, no lo voy a dar ¡Au! Prepara cantinero que va a la janta de la cerveza ¡Que vivan las mujeres! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete!